Ah, Tatooine. Este patético refugio de los rebeldes no debería suponer ningún problema. Eliminadlos. Debéis tomar una posición rebelde para que podamos seguir. ¡Ahí va una granada! ¡Ahí va! Voy hacia allá. Granada lista. ¡Vamos! Granada, va. Con Lord Vader aquí, la victoria está asegurada. Todo incendio empieza con una chispa. No podéis detenernos. ¡Vamos! ¡No podéis derrotarnos! ¡Suscríbete al canal! ¡No visitéis el canal! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apenas os quedan soldados! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Luke Skywalker está! ¡Deberíamos informar a Vader! ¡Suscríbete! 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 La victoria ya es casi nuestra. Solo queda una última posición rebelde. ¡Vuelve al combate ahora mismo! ¡Suscríbete! 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 Comandante rebelde en el campo de batalla. Ahora que hemos destruido a los rebeldes, podemos dejar Tatooine en manos de la guarnición local. ¡Por fin!